Cuando bailando te me pegas, yo, yo me voy enamorando Y ya no lo sé, disimular, baby me gustas Cuando bailando te me pegas, yo, yo me voy enamorando Y ya no me puedo controlar, lo que siento por ti es mirar Vial, viral, viral Lo que siento por ti es mirar Vial, viral, viral Tem que respeitar, eh Cuando dançamos coladinhos, yo, yo voy me enamorando Y yo no consigo esconder Baby te quiero Cuando dançamos con latins Yo, yo voy me apaixonando Y yo no consigo controlar Lo que yo siento por vosotros es viral Viral, viral, viral Pega, pega, oso, cuánta, cuánta, yo soy Yo sé que me enamore, por eso que es peligroso Un fuego que viene de tu cintura dura Sube mi temperatura y paso no hay cura, mamá El virus que yo tengo no me hace mal Solo me enamora y me pone a bailar Lo que me está pasando, baby, no es normal Lo que siento por ti es viral Viral, viral, viral Viral, viral, viral Cabrera, viral, viral, viral Cabrera, viral, viral, viral Para o mundo Viral, 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 viral Viral, viral, viral